¿Qué pasa si aprieto el botón de pánico? 9-1-1, ellos pueden marcarle... 9-1-1, ay mi rey, nunca va a llegar. Su modelo de negocio está nebuloso completamente. Considerando estas ventas, ¿por qué evalúan la empresa tan alta? O sea, se te fue el número, pero por completo y total. Pues le corta un poquito la grasa, que es como lo que buscábamos. No, no, no. Rábano no corta la grasa.